Yo me resisto a que se acabe Colombia en manos de comunistas. Inicia la Jornada Nacional de Resistencia Pacífica. Mañana día 1 en Bogotá, Parque Nacional 10 AM. Haremos respetar las instituciones y exigir la renuncia de Gustavo Petro. Pierre Gonzaga Ramírez Sin importar qué diga o haga Petro los congresistas del pacto histórico, sin importar lo que digan los periodistas que probablemente están a favor de él, sin importar los amigos del gobierno que cada vez son menores y más pocos. Tú y yo sabemos cuál es la verdad. Sabemos que este gobierno de Gustavo Petro está acabando con el desarrollo, con la paz, con la tranquilidad, con la salud, con las pensiones, con la seguridad del país. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enviar ese mensaje contundente a las cortes, de salir masivamente a las calles, de decirle no más a Gustavo Petro y Francia Márquez en el poder en Colombia. Que se retiren. Y esto lo vamos a hacer de una u otra manera. Yo me resisto, yo me resisto a que se acabe Colombia en manos de estos comunistas. Y por eso vamos a iniciar una jornada de resistencia nacional que inicia en Bogotá, con el día 1 de resistencia. Resistencia pacífica. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para tener un futuro. Para no tener una dictadura en Colombia de 40 o 50 años y después quejarnos. Mañana, desde mañana saldremos a las calles. Y no saldremos de las calles. Oído. Tenemos actividades a diario. Tendremos actividades muy frecuentes para que entienda este bebé de dictador que el pueblo colombiano no le va a permitir acabar con el país y se va a tener que ir de Colombia. Somos millones los que queremos a Colombia libre del comunismo. Vamos a las calles ya.